PASO AMIGOS EN ES UN RADO DE FANDA Y FANDA Y ROYA EL DÍA DE HOY AMIGOS QUIERES SIN URRE ESTARAS EN UN RETO Y USAR SOLAMENTE COSIL DE PALO QUE VIENE SIN LISTELA PUES LARMÉTICA QUE ESTÁ EN CADA PERSONA Y FUERÍA CONSEGUIRLA PERO NO SE VA A TRATAR DE CONSEGUIRLA NO SE AY SI CONSIGO AQUI UNAS CUANTAS SI PUEDO HACER EL RETO BUENO PARA ESO ME TIENE QUE SALIR NO SE ESTE QUE ME TIENE QUE SALIR ESTE UN ROCKET UN ESCOPETA QUE ESE ESCOPETA ME GUSTABA AMIGOS PERO ME TRAICIONO ME TRAICIONA A VECES QUE A VECES LE ESTOY DANDO LA BALA LITERALMENTE ALLI Y NO NO ESTE NO LE DA LA BALA PERO BUENO A VER QUE HAY AQUÍ 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 ESTAMOS POR AQUÍ INTERESANTE O SI INTERESANTE PERO NO QUE ME GUSTARIA TENER PERO A VER SI ME CUANTO POSO DE HALLOWEEN TENEMOS ESTA ESTO LONGO POR AÍ GENTE NO PASO NADA TODO NORMAL TODO TRANQUILO APRESORAR NO SE DA ME ALGO DE HALLOWEEN PISTOLITA SILENCIADORA YA HACE UN RETO DE PISTOLITA SILENCIADORA PERO PUES IGUAL NO SE NO HAY NADA NO HAY NADA QUE ME INTERESE ESTO ESTARÍA CHIDO ESTARÍA CHIDO ESTARÍA CHIDO PERO ESTÁ MUY DIFICILE PORQUE LA GENTE YA ES BUENA ES EN TEMPORARAS ANTERIORES ES FÁCIL PERO NO ME VOY LLEVARSE NO ENCONTRO NADA Y QUE ME INTERESE LLEGO ESTA PISTOLITA NAOMAS PERO ES LA ESA NO ES LA QUE NECESITARIA PUES BUENO CREO QUE NO VOY A CONSIGIR NADA DE HALLOWEEN PUES BUENO VAMOS A LUSDEAR ESTE Y SI NO ESTAMOS PUES YA VOY A HACER UN BAJOR FORTY NORMAL VOY A TORTAR SELIMINACIÓN YA 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 ME DIO ESTO VOY A ECHAR ESTO Y ME DIO ESTA ESCOPETA YA QUE TENGA QUE PASAR QUE PASE AORITO VAMOS CARGANDO EL CER NO BRUH NA ES EN SERIO EN SERIO EN SERIO ME PASO ESTA A MI EN QUE MOMENTO SE ME DESCARGA LA PISTOLITA EN QUE MOMENTO EN QUE MOMENTO LE DIO UNA VALE NO LE DIO EN ESCOVA EN ESCOVA LO QUE NECESITABA PARA IR A RUSHAR LA GENTE USTED NO SE VOY A TRATAR A RUSHAR A TODOS A LA VESTIA A LA VESTIA A LA VESTIA ME PASÉ ME PASÉ DE OY ME PASÉ DE OY ME PASÉ DE OY ME PASÉ ME PASÉ ME PASÉ ME PASÉ ME PASÉ ME PASÉ Y EN ERA DONDE QUERIA LLEGAR Y ME PASÉ Pero bueno, ya fue por aquí. Habría podido tener 3, 4 límites. Es un bot, ¿no? Está bien porque soy malo, ¿no? Tengo mala puntería. Ya no tengo el nivel que tenía antes, ¿eh? Porque aquí a Fortnite se trata de tener un nivel y tengo un nivel muy bajo. Pero todavía no. O sea, no está tan mal. Me defiendo, ¿no? Pero bajo a Fortnite tienes que tener un nivel. Ahí lo que no me gustó de Fortnite fue que quitaron el modo historia. Ya se ve que tiene una historia acá, Pelucitaro. Llegaba una skin y todo ese rollo. O sea, llegaba una skin y tenía como que un porqué había llegado a Fortnite y todo ese rollo. Pero Fortnite sigue siendo divertido. Vamos a pelear acá. Ese Kit Kat se ve que es buenísimo, ¿eh? Así que vamos a tener cuidado. Vamos allá. Parecía alguien, como si estuviera alguien aquí, ¿no? No sé, Bush. Está un poco extraño. Pero vamos a construir. Tenemos materiales. Y a ver si podemos ver a ese chavalón. Cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos para eliminarlo. Así que, está bien, está bien. Primeros. ¡No disparo mi escopeta! Brooo Mi escopeta no disparo No hay nada que puedo hacer, tengo que curarme Cuidado con el otro Y acuérdate tu todo lo que quieras ¡Vamos! 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 Es bueno mi compa Este es mi compa bro Bro es buenísimo este bien Por eso es buenísimo este tipo Pero hubiera por el eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apiós! ¡Apiós! ¡Poror no! ¿Esto te parece algo chido? A mi no Ah, ok Bro ¿Es el mismo o este es otro? Ah, bueno, se lo cargo ese Ah, bueno, apenas iba a bajar Cargase a mi eliminación Ay, son 10.000 Ay, no Tranquilo Esto es lo que no me gusta de Fortnite Esto es lo que odio Esos chicos buenos Me comportan de esta manera Ya tienen una corona ¿Cómo voy a curar? Estas ellos se pelean Si han me vio o no Ah, bueno No, bro A la bestia este tipo que trae Ay, se volvió loquita mi compo A la bestia Cuando quiero dar balas doy Cuando no quiero no doy ¿Qué trae más? ¿La inter? Ah, no Voy a llevar Uh, ¿trabas esto? Esto me la llevo Yeah Voy a llevar esto No sé ¿Me puede servir para darle? Tengo llaves No creo que me cierran las llaves aquí No creo que me cierran las llaves aquí No creo que me cierran las llaves aquí Ah, me tiraste amigo, cara de rabo. Oh, saca el rifle. No saca el rifle, bro. ¿Lo vas en serio? ¿Lo vas en serio? ¿Tú estás atrasando? Pero no le da ni una. Me escupí todo ahí. Pero puras fallas. Ok. 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 Ok, mi compa este... No le da ni una bala. Otro me pega. Este lo elimino, este que viene acá lo elimino. No le da bien. a mi compa ha ha ¿A donde? ¿No tenias material? ¿No tenias curación esto? ¿A donde disparan bro? ¿A donde dispararon a mi compa? Un poco acorajados ¿Quién sabe a donde dispararon? Ahí sostengo esto Me estoy jugando mal ¿Eh? Ese men no se donde le dispararon No me va a comer de vino y salvas Por ahí esta es... Bueno, bueno, creo que estoy fallando todas las balas con esto No las llevo para el desayuno Hacemos esto, 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 esto Esto lo dejamos, luego esto Y... Llegamos las que quedan ¿No? Y a pelear con los que estan peleando ya Y ese estaba disparando desde aca desde arriba ¿No? Ah bueno Ah bueno, si no quieres pelea no le doy Ah bueno, ah bueno, es que me caigan Voy a ir a por ese charlatán O sea, el que me disparo desde lejos Que iluminó el compa al otro Voy a estar por acá Voy a estar por acá No se que vino a ser acá pero... Voy a estar por acá, estoy conmigo Quedan pocos, quedan pocos En casa a los dos eh En el momento exacto para eliminarlo a los dos En el momento exacto bro En el momento exacto bro En el momento exacto bro Ya lo vi, ya lo vi No es gaste a tu fin viejo Matarca la machanga, la matarca la machanga, la matarca la machanga Están peleando por acá. Estaban hasta allá arriba no? Creo yo Con esto nos vamos a pelear eh Vamos a caer, vamos a caer Voy a acostar un poquito para ver si lo vemos Tiene buen ping Voy a llevar su sniper bro Lo voy a enseñar a sniper a este tipo Bueno esto me lo voy a sniper Ah Atrevalo Ah Ah No 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 ¿Qué? ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¿Puedo dar un paso del camino? ¿Ascreen? Ahí se va Ok 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 metapó A su casa Era el último payaso Era el último de la mera chompa Para que se le quita Let's go baby Let's go